hola y bienvenido a Madao por subir un video de Pokémon Shuffle, un Kameplay he intentado probar antes pero sin tener apenas voz si, no se me escucha osea como WOOOOO y yo no se si ahora se me estará escuchando tampoco tengo ni idea, no tengo ni idea pero bueno vamos a probar voy a hacer 3 fases, creo, como mucho, creo, no estoy seguro y me encontré un pelón por ahí como Giratina de 80 de fuerza wow, me costó mucho atraparlo pero no lo atrapé, lo atrapé, joder, lo atrapé y delante lo tengo que poner sin música porque si no, no se me escucha, no se me escucha, pues ya está que hago, quito la música y ya está, todos contentos bueno, vamos a ver gente que no que no pasa nada no pasa nada así de la vida ehm eso sí, eso es el estilo que creo que sí se me va a escuchar solo viendo este video wow dios, Genente gedanto va se me. no no lo que se me iba a comentar ¿verdad? que ahora mismo no tengo en medio como para que este canal y no tengo los medios no hay un suscriptor, creo, o dos, no sé, pero en serio, ahora mismo, yo no tengo los medios, los medios no va a crecer en cada uno de ellos, claramente, no hay medios, no hay nada, yo creo que para él, creo yo, a lo mejor habrá por ahí, yo por medio no tengo dos, o bueno, a lo mejor hay un triple que puedo grabar desde la Nintendo, que también lo tengo, bueno, si no me ha avanzado aquí, aquí voy por la 29, bueno, ahora por la 30, yo tengo la 300, voy por la Nintendo, pero, ¿eh? ahora mismo, este canal no va a potar, no va a potar, hasta que no tenga los medios que yo crea que sean necesarios para que yo crea, que yo sepa que sea necesario para que el canal creer que el canal tiene, no, no lo tengo, se, no lo tengo, uno, dos, tres, ya, vale, 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 este esto está en juego, el grabador este también no me mola, No me muero un pelote Lo que sí tenía bien También sería una capturadora De Nintendo Pero va, di igual, di igual Somos un aparente Ahora mismo solo Por ahora Soy muy pesado Pero es que ya tengo que decir Si no Pues eso Voy a dar un cortecito porque Bueno, no Mejor no Paso de cortecitos Mierdas Pero bueno Vamos a No podrás jugar a esta fase ¿Eh? ¿Comprogación? ¿What the fuck? Esto de Nintendo no salía Si capturó 27 No lo entiendo Esto no va a salir A lo mejor sale Lo de la tele Pero a mí no me salió ¿What? A lo mejor es solo de móvil ¿Qué es un chazo Mobile? No mobile No Mobile Mobile ¿No? Mawile 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 ¿Me vas a hablar? ¿No? ¿Liha Si? Este es un momento Mal Konsercia Liss Lo de Venta Interferencia Y ¿Sabes? Fast ¿Vas a ver? No Otro Otro Cómo Que Comentaros Es que por ejemplo que estoy hablando normal corriente pero que no es que me pase nada no tengo ninguna ningún tipo de enfermedad ni cosa rara me da que hacer hablar de esa manera me da mucho bueno, no te quiero, gracias no, gracias no no sé si me estará escuchando bien, no sé si me escucha mal, no lo sé no lo sé, pero así se va a quedar esto se va a quedar porque es muy tarde hoy no ha habido video bueno, el 4 de... ayer no hubo video porque... mira, bueno, sí, ya puedo decir ayer ayer no hubo video porque no tuve tiempo no tuve el tiempo como para preparar las cosas que no hay mucho que preparar pero lo que hay que preparar tarda mucho porque si no, vaya, habría subido porque en la ley vaya y la próxima serie que no sé si ya duró mucho en esta serie ya que ahora está rondando un paso que los... los Pokémon derrotan los otros si sé que lo son los Pokémon no están... cuadrados así decirlo cuadrados con lo que debería de haber que no se si no duro poco ya tengo la serie de piezas que va a ser difícil va a ser difícil difícil va a ser difícil difícil ya está más difícil que al final mira, me lo he quedado y me lo cargué creo, ¿no? o si o no a mí no lo traes lo he quedado sin motivo ninguno también como el concesivo de la casa no sé no sé ¡Pum! eh... también si llego de nuevo medio yo no puedo hacer lo que voy a hacer pero es que me da mucho... tengo mucha impotencia al no poder hacer lo que voy a hacer porque no tengo esos medios lo repito eh... voy a intentar hacer los partos ¿vale? de Pokémon competitivos claro voy a intentar voy a intentar seguramente wow seguramente será de va a ser de Pokémon Robio Mega Zafiro Alfa XY yo lo voy a hacer desde Y pero quiero decir si puedo y me sale bien yo creo que va a quedar guay va a quedar guapo guapo voy a intentar que toques en signings porque me gustan más uy que me ahogo lo joder macho lo signings competitivos así y hombre quien tenga la suerte de tener un Pokémon Shiny competitivo pues lo utiliza ¿no? a ver yo si tengo un Pokémon Shiny competitivo que tengo más de uno sin trucos ni nada ehh lo he utilizado y voy a ir a ver un corte ahora si va a ir va a ir a ver un corte y ahora volvemos ¿vale? hasta pronto ya he vuelto ya he vuelto he tardado un poquillo pero si he tardado 5 bueno tampoco he tardado he tardado 5 minutos joder no me lo tenéis en cuenta por favor bueno ustedes no habéis visto nada bueno sí pero no pero a ver he pasado 5 minutos bueno ya es la última fase del día del día del día yo creo que me lo había pasado fácil con giratina y me hagas a play pues oye una cosa perdón lo siento mucho por los ruidos de no que ruido bueno pues sí aparte de los ruidos que seguramente habrá alguno por aquí ehh el juego de ellos no te lo escucho muy bien no entiendo por qué el juego tiene la voz mínima y estoy casi sin voz pero se escucha muchísimo se escucha como si estuviese a tope y no sé si ahora mismo se me está escuchando pero yo bravo no sé si se me escuchará no a lo mejor cuando se hacen los movimientos a lo mejor pienso el no pero lo demás sí y vaya no estoy hablando bajito no estoy vaya que estoy hablando normal mira cuando se escucha eso creo que no la interferencia y todas esas cosas no ni ruido básicamente en el juego cuando puede ser que no se me escuche pero vaya que yo no primero me pregunté en los comentarios que decía o cosas así o qué sé y ya lo digo no sé por qué no sé por qué a lo mejor a lo mejor también hay alguna que no sabe por cantar a lo mejor no sé quién sabe quién sabe qué a lo mejor 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 vale pues aquí me despido adiós adiós a lo mejor a lo mejor